Maradona Biblia junto al calefón Y en guante blanco Palsado del pie Del lado del corazón No me importa en qué lío Se meta Maradona Es mi amigo y es una gran persona El pies en el alma Guardo la camiseta De boca que me regaló Alguna vez Diego Armando Te estamos esperando que vuelvas Siempre te vamos a creer Por las alegrías que le das Al pueblo y por Tu muerte también Maradona no es una persona Cualquiera es un hombre Pegado a una pelota De cuero en el don celestial De tratar de ¿Quién al balón? Es un hombre que le Can el don de tratar ¿Quién al balón? ¿Quién al balón? Y el don de tratar ¿Quién al balón? Vend... ¡CH Ringchern! ¡Gracias!